La estafa a Farencis Su ambición era enorme, una ilusión La de encantarle al hombre, su versión Una pura Es demasiado tarde, no hay razón No está que arde, no hay compasión La guerra y la ambición han logrado ser dueños De todo aquel que al empeño ha apostado sus sueños No es grande el que no se alarde y es pequeño Y el que abro que la abré, cante con pasión Dame fuerza, universo, manténme pie por favor No me dejes caer, sé que todo está por terminar Todo está por terminar Por mis a la idea, me amenaza la soledad La verdad es una perra Que ladra por las noches sin parar Ladra por las noches sin parar No me dejes caer, no me delicde Leeme con las noches sin parar